Yo llevo la atención de reparación a víctimas en el marco del Día Internacional de las Mujeres el 8 de marzo y como parte de nuestro trabajo cotidiano, hacemos políticas públicas y damos atención de manera multidisciplinar e interinstitucional a las mujeres, niñas y adolescentes de este estado. Este trabajo siempre buscamos que sea con un enfoque transformador, con un enfoque diferencial y por supuesto con perspectiva de género. En el último año, 2019 y parte de lo que va del 2020, hemos atendido un poco más de 200 mujeres, entre ellas niñas y adolescentes, a las que les hemos dado como parte de las medidas de ayuda y asistencia que proporcionamos en esta Comisión Ejecutiva, acceso a las becas de Mito Juárez para que puedan seguir o acceder de primer inicio a los servicios educativos que proporciona el Estado a través de esta beca federal. También proporcionamos el acceso a medidas de desarrollo económico, como pueden ser ya sea la capacitación a través del ICARMOR o a través del Servicio Nacional de Empleo. Una de las cosas que nos parece fundamental, sobre todo en este marco del 8 de marzo, en donde el tema prioritario es el derecho de las mujeres a vivir libres de violencia, tiene que ver con trabajo tanatológico. Las mujeres, niñas y adolescentes que han vivido un desafortunado hecho victimizante, ya sea por delito o por violación a derechos humanos, requieren necesariamente para poder tener o para poder recuperar su proyecto de vida, un servicio emocional que pueda permitirles tener acceso a todas aquellas oportunidades que puedan presentárseles sin necesidad de seguir cargando con lo que puede ser un duelo mal llevado.